No se pierda la próxima semana en Testigo Directo, la travesía para llegar a esta caverna donde reposan los restos óseos de secuestrados por las FARC. Van a hacer la excavación y van a sacar los puertos que tenemos adentro. Yo sé que mi hija no está muerta, yo estoy en la misma casa esperándola. Un exconsejero nacional de paz hablará descarnadamente qué está pasando con los secuestrados. Ya me mamé de seguir guardando silencio. Vean Testigo Directo, los liberados al cielo.